Con estilo y calidad, tu caja amarillo en tu corazón. Makan yin que cinta, tan a goa, te. Premi en lo pencinta, por cariñosas. Makan yin que cinta, tan a goa, te. Premi en lo pencinta, por cariñosas. Icha bali, chacu, ichaneri, chacu, ichari, andacu, ichari, no, kacu. Icha bali, chacu, ichaneri, chacu, Ichari, chacu, ichari, andacu, ichari, andacu, chacu. Makan yin que cinta, tan a goa, te. 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 Y a chino chachos, y a ala chachos, y a cholo chachos, y a saku chachos Y a chino chachos, y a ala chachos, y a cholo chachos, manamando más ¡Suscríbete al canal! ¡Hicha dirigente! ¡Hicha abogado! ¡Hicha congresista! ¡Hicha presidente! ¡Hicha dirigente! ¡Hicha abogado! ¿Y dónde están las cariñosas? ¡Aquí como yo! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Oye tú Gabriel! ¡Tócame! ¡Tócame! ¡Tócame esa bandurria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suevecito!